Muy buenos días, sean todos bienvenidos a mi canal Dominicana en Caicos y en el día de hoy tenemos una rica y deliciosa receta de coctel y la receta que yo voy a estar preparándole en el día de hoy es un maedai. Así es que mis amores para este delicioso coctel que vamos a estar preparando en el día de hoy, por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Pero antes de eso, quiero darle la gracia a toda la persona por suscribirse a mi canal, por darle like y por compartir también mis videos. Así es que muchas gracias a todos y vamos a empezar el video, así es que corra el video. Y bueno mis amores, para este coctel, los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy para el maedai que vamos a preparar, vamos a estar utilizando control o también puede ser curacao de naranja, pero como no tengo curacao de naranja podemos sustituirlo con el control. También vamos a estar utilizando silver rum para este coctel y vamos a estar utilizando organ syrup y también vamos a estar utilizando jugo de limón. Así es que sin más preámbulo yo les voy a mostrar ahora como preparar este rico y delicioso coctel. Por aquí ya tenemos el chegui listo y lo primero que vamos a estar es agregando los ingredientes en el chegui. Y el primer ingrediente que yo voy a estar utilizando va a ser media onza de control. Agregamos media onza de control. Agregamos media onza de control y vamos a estar utilizando dos onzas de silberron. Dos onzas. Y también vamos a estar utilizando del organ syrup, vamos a estar utilizando una onza. Y por aquí tenemos el vaso ya previamente listo para este coctel que vamos a estar preparando. Y por aquí ya tengo todos los ingredientes en el chegui. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es agregarle el hielo. Y lo siguiente es vamos a agregarle. Bueno, una vez que ya tenemos la mezcla por aquí batida, ahora vamos a estar agregándole un poco de hielo al vaso para agregar el coctel. Bueno, ahora ya tenemos nuestro vaso lleno de hielo. Y lo que vamos a hacer ahora, el siguiente proceso es vamos a agregarle el coctel, pero vamos a ponerle un chen para colar nuestra bebida. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra bebida lista, ahora el siguiente paso es decorarla. Y bueno, yo voy a estar utilizando un poquito de este ron que es dark ron o ron oscuro para darle un poquito de color por arriba para que nuestro maltaje se vea bonito. Ahora vamos a continuar agregándole unas hojitas de mentas para que la decoración se vea bonita. Y también por aquí le voy a agregar este pedacito de limón, esta rodajita de limón con una hielo para darle un color espectacular. Y también le voy a estar agregando dos sorbetes de limón. Y así ha quedado nuestro rico y delicioso frontera en el día de hoy, Maytai. Así es que mis amores sigan suscribiéndose a mi canal, no se le olvide compartir y mantener su campanita activada para cuando yo siga subiendo videos se le activen la notificación. Muchas gracias a todos ustedes por mirar mis videos y hasta un próximo video. Chao. Bye.